La pregunta a las 8 de la mañana, 15 minutos. ¿Ya empacaron? La tengo lista ya la ropita. ¿Listo el morral? Ya casi. ¿Qué le falta a Paula? ¿Cómo que ya casi? No, es que son dos niños, Juan. Bueno, y es que nos vamos de paseo de fin de semana. ¿Y saben para dónde vamos? Para el municipio de Cisneros. Que además, producto del desarrollo vial en Antioquia, ya quedó allí no más. Supremamente cerca. Y es un municipio muy atractivo. Va a Teleantioquia con su programación de sábado, toda la tarde. La noche serenata, la región se siente. Una presencia muy importante de nuestro canal. Y por eso, hoy nos acompaña el alcalde, Carlos Andrés Rojas. Alcalde, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Buenos días a toda la gente de Teleantioquia, Consejo de Redacción. Gracias por darnos la oportunidad de traer buenas noticias para Antioquia, de nuestro municipio de Cisneros. ¿Están preparados en Cisneros? Es que este paseo es grande. Los paseos de Teleantioquia son bien grandes, alcalde. Sí, señor, el paseo de este fin de semana es celebrar el cumpleaños del municipio de Cisneros, el centenario. Cien años cumpleaños de nuestro municipio. Ave María. Ya cien años, alcalde. ¿Cómo va Cisneros, hombre? ¿Qué ha pasado ahora con el desarrollo, con la apertura de la vía, con esta conexión tan expedita? Porque lo que hemos visto recientemente es cómo se ha disparado la presencia de visitantes, de turistas, incluso de extranjeros, conociendo Cisneros y sus tierras. Sí, muy bien. Cisneros, con la apertura de la doble calzada hace años y unos meses, toma una posición diferente frente al turismo y a las visitas que nos realizan desde el área metropolitana, quedando con una excelente vida a 40 minutos de Niquía y una hora más o menos de Medellín. Y con las tareas y las gestiones que venimos haciendo, el municipio sigue o empieza una evolución diferente hacia el progreso, al emprendimiento, al desarrollo y sobre todo se explotan esas bondades que tiene el municipio, el agua, el clima, la gente, la tradición, el patrimonio, la cultura. Todo eso va de la mano y eso lo venimos articulando para que sea uno de los referentes hoy turísticos de Antioquia y, ¿por qué no, de Colombia? Alcalde, ¿se ha visto incrementada esa ocupación hotelera, esas visitas que son crecientes cada día? ¿Estaba preparado Cisneros y se sigue preparando en cuanto a infraestructura para recibir a los visitantes? Bueno, el municipio, lógicamente, desde la pandemia recibe el retroceso que recibió tal vez todo el mundo, pero en dos años hemos logrado un avance importante en transformar espacios públicos, en organización, en que la gente empiece a entender que puede vivir del turismo, que puede aprovechar esos visitantes que llegan en especial los fines de semana y que además con las gestiones de mejorar vías, organizar el municipio, darle transformación a sitios culturales y patrimoniales, ha generado un gran impacto y yo creo que en ese camino vamos estos procesos largos para que el municipio logre verdaderamente esa vocación que necesita y tenga la sostenibilidad, el emprendimiento y toda la calidad de vida que requiere un municipio para vivir de este sector, que es el turismo, que es uno de los más importantes y que le aporta la economía mundial y hoy municipal, un gran factor para el desarrollo de las familias. Alcalde, hablar de Cisneros es reconocer la importancia que se tiene para el ferrocarril de Antioquia, para esa historia que tenemos los antioqueños y por eso cuando hablamos de 100 años, pues es inevitable pensar en el ferrocarril de Antioquia, ¿algún componente en la celebración para todo lo que tiene que ver con el tema férreo? Muy bien, sí, hablar de Cisneros es hablar del tren, todo el mundo evoca inmediatamente el tren donde muchas de las familias tradicionales pasaron o vivieron o sintieron el tren, en el viejo ferrocarril de Antioquia, llegaban a Cisneros y hoy hay una gran explosión de visitantes yendo a la estación, yendo a disfrutar del agua, del clima, de la tranquilidad, del comercio local que se generó a través del tren, recordando esas viejas épocas. ¡Ave María, qué buenas pasamos en el tren! La estación hoy se vuelve un referente de visita obligada al municipio, la máquina 45, y lógicamente de los tradicionales charcos y lo que conlleva tener un municipio hoy organizado, limpio, transformado y viviendo nuevamente del auge, ya no por la operación del tren, pero sí de la historia del tren. Oiga, a mí me llama la atención, el alcalde nos trajo su revista y dice, trabajamos con corazón para la gente, veala, aquí está, y en esa revista, mire la que me acabo de pillar, Carlos Andrés Rojas tirado el piojo, ¿cómo así, alcalde? Pero no veo dónde estén en esa cabeza. Le dicen el piojo, ¿de dónde? Usted, alcalde, ¿de dónde le dicen piojo a usted? Cuéntenos a ver. Bueno, eso es una historia de una docente que en el colegio nos matricula así, y así nos quedamos ya para toda la vida. Entonces, ustedes dicen, yo la gente dice, ¡eh, piojo, piojo, alcalde! Exactamente. Pero es que están de moda los bichos, ¿no? Están de moda, allá voy, los bichos raros, sería una, hay que incluir el piojo en bichos raros. Alcalde, también me llamó la atención un titular grande que dice, estamos sacando a cineros, oiga, estamos sacando a cineros de la miseria y de la deuda, ¿cómo es el tema? Que ustedes han resuelto el tema fiscal y mire, un ranking muy importante en la nacional, departamental y zonal. Sí, hemos trabajado no solamente en la gestión de proyectos, hemos logrado un avance importante en la infraestructura vial, en mejoramiento de vivienda, en adecuación de espacios públicos y otros sectores sociales muy importantes, pero también de la mano hemos trabajado en las finanzas, recogimos una deuda histórica. ¿Estaba en la quiebra del municipio? Estábamos en el proceso de ley de quiebras o ley 550, que se llama reestructuración de pasivos, y a la fecha en este gobierno hemos tenido que pagar para un municipio en muchos recursos casi 4 mil millones de pesos, que son deudas de pasivos, demandas, todo este tema que se atrasa y que nosotros recogemos y lo pagamos juiciosamente y esperamos que para este primer semestre salgamos o saquemos al municipio de ese proceso y quien gobierne trabajará con más tranquilidad sin tener que aprovisionar esos recursos que nos generan casi 800 millones de pesos anuales, que tenemos que pagar una cuota muy grande, lo pagamos y ya para el próximo año ya no tendrán que aprovisionarse y esos recursos irán a la inversión del próximo gobierno. El proceso de recuperación pues se incrementa el presupuesto para la inversión social. Calde nos contó de la vía 4G y nos dio hasta los tiempos, desde donde uno se come la empanada grande 40 minutos, no se toma más tiempo para llegar a Cisneros, pero las vías terciarias, la comunicación con las veredas, la temporada de lluvias, ¿qué tanto ha afectado esas vías? ¿Qué procesos hay de pavimentación, de mantenimiento de esas vías terciarias? Bueno, les cuento una gran noticia. Primero, somos bendecidos porque recibimos hoy por hoy, son las mejores vías de Antioquia, las 4G vías de luz, con un túnel de la quiebra de más de 4 kilómetros que atraviesa el cañón por Cenús y que aterriza en el municipio de Cisneros. Desde Niquía, 40 minutos, desde acá puede ser una hora, hora y 10 de acuerdo al tráfico. Depende del trancón de Becho. Depende del trancón, exacto. Y en el interior del municipio, Cisneros es 85% urbano. Le hemos puesto el corazón a la infraestructura vial municipal y vamos a alcanzar una cifra histórica del 90% de sus vías pavimentadas. Prácticamente todo... ¿En lo urbano? Del urbano. Sí. Toda la malla vial prácticamente la vamos a dejar en muy buenas condiciones pavimentadas. En los barrios y sectores más alejados logramos llevar el pavimento rígido. Y hoy estamos trabajando en el área rural, tratando de que hoy las condiciones de las placas huellas mejoren. Vamos a construir en este último tramo del año más o menos 3 kilómetros de Placabueya, de la mano de la gobernación de Antioquia. Y las vías rurales las hemos mantenido en buen estado, habilitadas, no tenemos ningún problema. A pesar del invierno que hemos recibido, hemos mantenido el juicio de mantener las vías para que nuestros campesinos transiten con más tranquilidad. Alcalde, recordemos entonces cuál va a ser la programación, cómo están ustedes preparados para esa jornada del sábado que va a ser tan especial para Tele Antioquia. Bueno, es una programación válida para disfrutar en familia, en tranquilidad. Recordar que Cineros también... Hoy hay una seguridad que no ha tenido problemas con estos temas de paro ni ninguna otra situación de grupos armados. Esperamos que así se mantenga. El viernes tendremos una noche conmemorativa, una noche dorada para reconocer los grandes líderes y personas que hicieron historia en el municipio. Y el sábado tendremos toda la programación de Tele Antioquia que nos ofrece con el programa, uno de los más bonitos, digo yo, que es Serenata y que lo van a ver no solamente Cineros de Antioquia, sino El Mundo. Van a conocer un poco más de Cineros. Y la región se siente toda la tarde, también vamos a estar allá. Y El Banzar. Y la región se siente que toda la programación es excelente, gracias por contribuir. El domingo tendremos un día de emprendimiento y de conciertos locales con artistas que son locales, pero que también tienen renombre, entre ellos Alexi Escobar, que es un hombre oriundo del municipio. Estará allá cantándole a su pueblo. Y el lunes tendremos el acto conmemorativo, ya que es el cumpleaños realmente, el 3 de abril, donde... Ahora está el lunes festivo. El lunes, lunes ya, lunes digamos santo. Pues prácticamente el lunes santo. Sí, el lunes, donde el 3 de abril fue la fecha en la que se aprobó la ordenanza para que Cineros fuera elegido municipio. Entonces tendremos los actos conmemorativos, los actos cívicos y toda una programación deportiva, cultural, musical, conciertos, para que haya una gran variedad. Disfruten desde los niños hasta los más mayores, lleguen a Cisneros muy cerca, se pueden quedar o pueden retornar en la noche y volver al otro día. Es muy fácil ya. Y disfruten de lo que hoy es Cisneros, un municipio, Puerta del Nordeste y hoy Magia Sobre Rieles, como lo queremos llamar hoy. Alcaldes, que es semana de receso para muchas personas y quizás quieran ir a conocer Cisneros, ir a conocer de pronto la programación religiosa. O sea, ¿qué oferta tienen para esta semana? Bueno, con el padre Víctor, su amigo el párroco Felipe, el que no hay que llevar plata en efectivo y no que usted de una vez, ¿se acuerda? Código QR, con el código QR, a usted le, a eso echa la limón electrónica. Le mando otra vez el código, que se lo pasara a Benjumea, y ya lo pasé padre, ahí lo tiene ya. Le enviamos un saludo al padre Víctor Uemar, que ha sido un transformador de la párroca. Sí, claro. Ha evolucionado y hoy la iglesia también se vuelve un referente. A visitar. Un templo de pronto no muy adornado. Hoy se vuelve un templo referente, porque es lo primero que uno se ve desde que llega a Cisneros, y ha tenido una mejora indudable, y que se vuelva también un sitio fotografiado, y tan grave y amable, que logra que la gente llegue, y no solamente vaya al turismo, sino que también se apegue a la fe religiosa de estar en ese sitio, y se vuelve un sitio referente del municipio. Bueno, vamos Paula, los niños y yo, ¿usted tiene casa grande? No, o sea que no llegamos... Hay un amigo suyo que le ofrece una casa grande. Bueno, pero la conseguimos. O sea que no llegamos a su casa. Nuestro amigo el abogado, ¿se acuerda? Sí, señor. Nuestro amigo el abogado, que está viéndonos en sintonía, nos ofrece. Pero bueno, digamos que vamos a una familia entera. ¿Cuál es el programa para ir? O sea, vamos a los charcos, y esa tortita de pescado que venden, todavía la venden. Sí, señor. Y lo mejor para la sed que venden es una hojaldra deliciosa, para uno hacer gárgara. Esa hojaldra todavía la venden. Todavía existe la hojaldra, es lo primero que encuentras al lado, en el parque principal. Una familia tradicional que se dedica a la... ¿Qué familia es esa? Se llama la familia Cerna. Pero lo llaman los... Lo llamamos la familia Pescado, en haberse pescado. Así es. Pero bueno, entonces vamos en familia, vamos a tirar charcos. Eso es infaltable, ¿cierto? Bueno, y del pueblo al charco, ¿va uno a pie? Sí, señor. ¿Cuánto se demora? Hoy hay diez minuticos. Usted llega al municipio, llega al parque, disfruta de las delicias tradicionales, puede acercarse al río La Quebrada de Santa Gertrudis, bañarse un rato, volver y retornar al pueblo, tomarse un buen café. Y disfrutar del sector de la estación, de la máquina 45. Montar los niños ahí para la foto, toda la cosa, ¿cierto? Que bueno, y listo. Con la torta de pescado, la otra del otro lado, en la 45. Esa es la foto. La belleza, sí, señor. Ahí está. El deporte extremo coge vigencia y tenemos el canopín más largo, dice el proveedor, que es el más largo de Antioquia y el segundo en Colombia, que atraviesa parte del municipio. Y así por el estilo se han logrado atraer o llevar atractivos que generan impacto y que la gente va y los disfruta con mucho cariño y quedan con las ganas de volver. Alcalde, ahora del Valle de la Burra, repetimos, queda muy cerquita con las vías del Nuz. Muy cerquita. Pero hay infraestructura hotelera, si uno quiere pasar una o dos noches en Cisneros, ¿hay dónde alojarse? Sí, hay hosterías y está creciendo la oferta habitacional, hay algunos hoteles ya muy bien equipados que empiezan a generar una gran atención y en eso hemos trabajado, en que haya mejoría en ese servicio para que la gente tenga donde alojarse. Esperamos que siga creciendo esa oferta económica y la inversión privada crezca para que el municipio verdaderamente se potencialice, porque tenemos todo. Jaime lo está esperando en la casa de él, aquí está escribiendo, Jaime, su amigo el ahogado, Felipe, ya me confirmó. Listo, el reserva de la casa va toda la semana. Alcalde, muchas gracias, hombre. Cien años de Cisneros, cien años, centenario de Cisneros, con la presencia de Teleantioquia este sábado desde las tres de la tarde, toda nuestra programación, La Región Se Siente, Serenata, El Bazar, ahí están los cien años, centenario de Cisneros. Ahí está la revista, qué belleza, centenario. Y ahí está la 45, la máquina, el símbolo del ferrocarril de Antioquia. Alcalde, gracias. A ustedes muchas gracias por permitirnos llevar lo bonito del municipio, municipio seguro, tranquilo, limpio, dispuesto a recibir a todas las personas y acogerlas, que lleguen a Cisneros a disfrutar de algo muy diferente, el ferrocarril. Pocos municipios hoy rescatan lo que nos llevó al progreso y al desarrollo de Antioquia, el ferrocarril de Antioquia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!